Oh, opresor, opresor, opresor. ¿Usted dice duro? Oh, opresor, opresor, opresor. Yo sé que después eres más duro, coño, vamos, arriba. Oh, opresor, opresor, opresor. Una vez más, pero con Pepa, con Arroz y a Michoela. Buñeta dice. Oh, opresor, 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 opresor. Oh, opresor, opresor, opresor. Oh, opresor, opresor, opresor. Quieren que yo sea un rebelde sin causa completa. Quieren que yo sea decente y que alabe a su Dios. Quieren rescatarme la esencia de lo verdadero. Quieren usar de marioneta la voz del amor. Será una sombra de quien con poder te acosa. Y como mostras de bien sumergido en la costa. Oh, 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 oh. Quieren que les diga cómo es que se vive mejor. Quieren que les diga cómo es que se vive mejor. Pobias baratas que se sucupen al rumbo de... Opresor, 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 opresor. Opresor, 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 opresor. ¡Gracias al cabrón que hizo esto! ¡Oh, oh, oh! Si nada duras Con la intención De que el corazón Nunca tenga Tenga una presión Quieren que yo sea un reflejo De lo que ellos viven Se pueden ir Por la misma mierda Porque somos originales ¿Verdad, coño? Seré oprimido En los estereotipos El mundo Copias baratas Que se sucumben Al rumbo Del loco Copias baratas Oh, oh, oh Opresor Opresor Oh, oh, oh Opresor Oh, oh, oh Opresor Oh, oh, oh Opresor Te amo Pero es la mejor Una bulla Para Mago Diego Y hasta que se despide En el bajo El sabor Lo pone Vlado Musinski En la batería El animal Demonio de Tasmania Martito En la gritaera Su servidor Ian La guitarra Jayce ¿Quién viene de nuevo? ¡Yang P! Operation Opresor Oh, oh Apresor Obresor Oh, oh 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 Oh, oh, oh Gracias por ver el video